La cantante lució un moderno y juvenil atuendo que resaltaba su figura. Feliz dominó el escenario con sus audaces pasos de baile. De principio a fin, la Ciudad Blanca corrió todos y cada uno de los temas de la más reciente producción discográfica de Yuridia, titulada Entre Mariposas. ¡Qué padre! Canta Yuridia. Es la voz de Yuridia. Es incomparable, la voz incomparable. No, sí, sí, sí. Comparable, pero bueno. Oigan, pues las mujeres día a día. Oigan, pues las mujeres día a día.